El FBI identificó al autor de los disparos contra Donald Trump como Thomas Matthew Crookes, un joven de 20 años de Pensilvania. El atacante realizó múltiples disparos al escenario desde el techo de un edificio cercano fuera del mitin, antes de morir a manos de un francotirador del servicio secreto. Crookes vivía en este barrio, Battle Park, de Pensilvania. Un antiguo compañero de clase dijo el domingo a periodistas que era un joven al que acosaban mucho. Era más bien un solitario porque él era callado y tranquilo, pero fue acosado, fue acosado mucho, mucho. El FBI informó al domingo que todo indica que el joven actuó solo. Crookes usó un rifle AR-556 comprado legalmente. Se cree que el arma semiautomática fue comprada por su padre, pero se desconoce cómo el joven tuvo acceso a ella y si la tomó sin su conocimiento. La Policía Federal estadounidense indicó además que por ahora los investigadores no han identificado ninguna ideología vinculada al ataque. Medios estadounidenses reportaron que Crookes también tenía explosivos en su auto, que estaba estacionado cerca del lugar del mitin. Gracias. 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 Gracias por ver el video